Estamos cuadrados y aquí estamos en la balanza Y hace balanza, a ver Ahora yo lo que voy a hacer es que lo controles y cero bonita La voy a poner en scroll Ok, le voy a activar en scroll Para ponerle en scroll Neutro 4 o 2 Le voy a poner en reversa Y le voy a dar el botón de scroll Ok, ahora yo voy a dejar que ella se desentierre solo Yo no estoy haciendo nada, yo no estoy dando gasolina Ahí luego lo que estoy haciendo es que Está metiendo la arena debajo de la goma Y cuando la goma detecte que ella tiene tracción Entonces, ahí es que sale Y cuando ella sienta que la goma es en el centro de arena De nada, va a escuchar que el botón empieza a acelerar más solo Cada uno se mueve independiente La otra opción es salir Cuando ella está metiendo en explicar Y es que nos equipa a aparecer enrada La otra opción es ir y va a eliminar más laps Así que... Después de terminar Gracias.